Padres, si su hijo está interesado en aprender las habilidades para convertirse en salvavidas y tiene entre 10 y 15 años, debe considerar el Programa de Capacización de Salvavidas Junior de la ciudad de SoundCloud. Las clases comienzan el viernes 9 de junio y continuarán hasta finales de julio y cada sesión durará tres días. Cada estudiante recibirá un silbato, una mochila de cintura, una máscara de CPR y una camiseta. Los estudiantes completarán una evaluación de natación antes de la inscripción que incluirá nadar 25 yardas, una pisada de agua por 30 segundos y una recuperación de ladrillo de 10 libras desde una profundidad de 5 pies. El costo es de $75 dólares por estudiante con espacio limitado a solo 8 estudiantes por sesión. Para registrarse visite webtrack.sandcloudfl.gov. Las clases se están llenando rápido así que regístrese rápido. Soy Yari con Positively Asiola y junto a la comunidad estamos haciendo una diferencia positiva en el condado de Asiola y sus alrededores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!